¡Hola crowdfunders! ¿Os acordáis de las míticas cajitas de música? Sí, eso que hacía... Bueno, algo así. Hoy veremos lo que es la caja de música en versión siglo XXI, con una aplicación móvil y todo lujo de detalles. Además, por supuesto, tres claves de este proyecto. ¿Os apetece verlo? Pues venga, ¡vamos allá! Primera clave, efecto wow. No siempre podemos conseguir sorprender a nuestra audiencia, pero cuando tenemos un proyecto que es capaz de hacerlo, debemos demostrarlo desde el principio con GIFs animados y todo lujo de detalles. Segunda clave, como veis, arriba de todo de la descripción, tienen un enlace a su web, donde explican cómo se contribuye en la plataforma Indiegogo. Y última clave, poner imágenes en cada recompensa, como podéis ver en la parte derecha de vuestra pantalla, es cada vez más importante. Debéis preguntaros si vuestra plataforma lo acepta. ¿Qué os han parecido las tres claves? Ya sabéis que si queréis muchas más, debéis suscribiros al canal y darle a la campanita para que se os notifique de cada nuevo vídeo. Comentamos lo que queráis aquí abajo o en manaco.com.